Chokel le está avisando Ya la estoy escuchando, espérate Es un man con una guitarra Alex, ¿estás por acá, amigo? ¿Ya me está viendo? Alex, amigo, no te preocupes Me llamo Don Juan Me dedico a dar serenatas por dicha, amigo Tranquilo, todo está bien No es nada malo, nada maneable Pero bueno Te venimos a dedicar a una serenata por San Valentín De parte de Chocas De parte de Chocas Me pidió venir a cantarte una canción de San Valentín Espero que te guste mucho Y bueno, que lo disfrutes, amigo Me llamo Don Julio Ah, ya lo dije Estoy nervioso, amigo, perdóname, discúlpame Oye, Alex El Capo Chocas esta tarde No quería perder la oportunidad de decirte lo siguiente, amigo Y él quiere decirte A ver Esa es Estoy seguro que mi madre es una mujer muy cariñosa Buena letra, la verdad Chingas a tu puta madre Chingas a tu puta madre Toca bien, eh Chingas a tu puta madre Míralo